Bocas del Toro es uno de los lugares biológicamente más diversos del planeta. Un archipiélago paradisíaco ubicado en la costa norte del Caribe Panameño. Soy Marilisa Jim y los invito a ver Destinos en Bocas del Toro, Panamá. Un archipiélago paradisíaco ubicado en la costa norte del Caribe Panameño. Un archipiélago paradisíaco ubicado en la costa norte del Caribe Panameño.